Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir este efecto oxidado con pinturas acrílicas. Espero que os guste y empezamos. Para esta prueba lo que voy a utilizar son dos piezas de cartón a las que he pegado unas cuantas figuritas hechas con moldes y luego lo he imprimado en negro. Voy a utilizar dos porque en una quiero hacer un óxido color naranja como el del hierro y en la otra quiero hacer un óxido más turquesa como el del cobre o el bronce. Lo primero que hay que hacer es pintar los cartones con el color base del metal, en este caso yo voy a pintar una de bronce y la otra de color plata a la que añadiré un poco de negro para hacerlo un color más oscuro y que parezca más el del hierro. Voy a utilizar un pincel medio o redondo y plano para que la pintura no consiga meterse en los huecos más pequeños y aumentar ese efecto de antiguo o abandonado. Ahora voy a crear un tono marrón rojizo que nos servirá para darle una primera capa de óxido a los dos. Y opcionalmente podemos añadir un medium de arena resinosa para mejorar el efecto de corrosión. Y si no tenemos este medium podemos utilizar directamente arena siempre que lo hayamos lavado perfectamente o micro perlitas o incluso valorios muy pequeñitos. Ahora con un pincel más grueso que antes vamos a aplicarlo por los cartoncillos. Música Música Ahora voy a crear un tono más anaranjado para este cartoncillo de aquí. De nuevo voy a añadir el medium de arena resinosa. Ahora vamos a añadir un poco más de naranja. Y ahora otro poquito más. Y otro poquito más. Mientras esto se seca voy a lavar los pinceles y nos ponemos con este. Aquí tenemos que repetir prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero en este caso en vez de naranja vamos a usar un turquesa. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a dejarlo secar de nuevo y volveremos más tarde para darle unos detalles en negro y en blanco. Con los toques de color negro le daremos un toque de suciedad y con el blanco un toque de polvo. ¡Suscríbete al canal! Pues ya tendríamos nuestro efecto de óxido prácticamente terminado. El único problema es que realmente el óxido es completamente mate y las pinturas acrílicas suelen ser salinadas. Con lo cual vamos a echar un poco de barniz mate de la misma forma que lo hemos hecho anteriormente. Y lo vamos a aplicar dos veces, de modo que algunas zonas se queden más mate, menos mate, etc. Cuando se seque esta capa tenemos que repetir este paso exactamente igual. Yo lo haré fuera de cámara por lo que la siguiente escena es da con el proyecto terminado. Y con esto ya está nuestro efecto de óxido completamente terminado. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un like y suscribiros. Y activad la campanita de notificaciones si queréis que Youtube os avise cuando publique otro. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!